Cerca de 40 estudiantes secundarios protestaron esta mañana en la ribera del río Mapocho en demanda por mejoras en la educación. Los manifestantes fueron desalojados por las fuerzas especiales de carabineros en un operativo catalogado por los dirigentes de violento y exagerado. En tanto, el gobierno defendió, eso sí, el actuar de la policía, ya que, según palabras del vocero Andrés Chadwick, los manifestantes eran menores de edad y estaban poniendo en peligro su vida. Para conversar de lo ocurrido hoy, nos acompaña el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Alfredo Bielma. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes. A ver, ¿cuál es la versión que tienen ustedes de lo acontecido en el día de hoy? Porque no pasó mucho tiempo entre que ustedes estaban organizando esta manifestación allí. ¿Cuál era su intención primero? ¿Era acampar allí en la ribera del Mapocho? Bueno, nosotros hacíamos un análisis principalmente que constaba en poder reinstalar temas, en poder reinstalar, por ejemplo, el tema de que hoy la discusión está gestándose en la clase política, lo que a nosotros no nos parece porque creemos que el protagonismo debe ser ciudadano. Además de esto, decidimos como medida para poder reentablar estos temas, para poder conversar, armar un campamento en la ribera del río Mapocho, a la altura del puente Pío Nono, porque creemos que este es un lugar bastante céntrico, uno de los lugares principales de nuestra ciudad. Por ahí se concentran más de 100.000 personas en curso diario, ya sea por automóviles, por personas que van a hacer trámites al centro o por los universitarios que transitan desde la Universidad de Chile hacia el centro. Es ahí cuando decidimos instalar un campamento y cerca de las 7 de la mañana llegamos a ese lugar. Ya, pero no alcanzaron ni 15 minutos a estar allí. Exacto, bueno, no alcanzamos a estar ni 15 minutos cuando ya vimos un despliegue policial totalmente grande. Nosotros contabilizábamos en ese momento, solamente en el lugar, sin contar los carros que redundaban por ahí, más de 16 carros policiales con cerca de 25 efectivos policiales cada uno en su interior. Lo que a nosotros nos pareció un despliegue totalmente exagerado, como decía esto anteriormente, porque nosotros no éramos más de 40 estudiantes. Éramos, bueno, de hecho los estudiantes que estaban abajo eran 38 estudiantes, más un grupo de estudiantes que estábamos realizando gestiones de apoyo y gestiones de comunicaciones y transmisión al extranjero por Twitter o diferentes medios arriba. Pareciera que esa va a ser la constante, parece que la autoridad tiene la firme convicción de no aguantar ningún tipo de desorden público. ¿Lo que va a llevar a ustedes a qué? ¿Qué le hace leer, qué lectura hacen de esa situación que se está dando en el día de hoy? Porque si ustedes supuestamente hacen una movilización o organizan mucho, seguramente van a tener la misma respuesta policial. Exactamente, nosotros lo veíamos de la misma manera, por ejemplo, el día miércoles en que se manifestaron un grupo de estudiantes minoritarios en frente del Ministerio de Educación. Lo vimos también el día jueves en que se desarrolló una movilización desde la Plaza Italia que no había sido autorizada. Al parecer, y bueno, según los dichos del Ministro José de Gobierno, Andrés Chadwick, que se indicaba que el contingente policial que se desplegó para nosotros hoy día era suficiente, nosotros no sabremos cómo será entonces un despiegue de policial excesivo. Creemos que van a ser más de mil efectivos policiales para 40 personas en este caso, un despliegue de policial efectivo. Entonces, esa es la mano que se viene y la línea que viene por el gobierno. Reprimir las manifestaciones y bueno, una línea que caracteriza en realidad, que siempre ha caracterizado a la ultraderecha chilena, un despliegue policial exagerado contra una cantidad mínima de manifestantes y así podríamos ir describiendo métodos que ya se vuelven tradicionales en estas manifestaciones que estamos realizando constantemente. A propósito de métodos, entonces, ¿ustedes le lleva a planificar de otra manera? Estoy pensando, por ejemplo, en algún tipo de manifestaciones de tipo sorpresa para poder llamar la atención o no. Sí, bueno, hoy decíamos en la prensa y lo reiteramos, hemos visto cómo se han concentrado, por ejemplo, un millón de personas, fue lo que se dijo una vez en la concentración en el Parque Ojín, en un carnaval familiar. Vimos 600.000 personas marchando por la Alameda, pero al parecer estas medidas no afectan mucho la estabilidad de este gobierno y al parecer no son de mayor importancia para ellos. Y nosotros creemos que estas manifestaciones que se han estado realizando en el último tiempo, que son de carácter más sorpresivo, podríamos nombrar, por ejemplo, la ocupación del ex Congreso, hoy la ocupación de la Rivera del Río Mapocho, y al parecer estas son las acciones que son más efectivas. Nosotros teníamos la visión de que ahí podríamos socializar y además causar un impacto mediático y un impacto a los medios internacionales por acampar ahí, en este lugar. Y estas son medidas sorpresivas y es la línea de las manifestaciones que hoy en día viene dentro del movimiento estudiantil, porque así nosotros podemos acercarnos a la gente y acercarnos a su comprensión, acercarnos a lo que ellos pueden pensar y a la opinión que tienen respecto a estas movilizaciones. En el fondo del asunto, ¿por qué la situación? Más allá del conflicto estudiantil en general, por las demandas que todos conocemos, pero también ustedes sienten que dentro de eso la situación está demasiado centrada en los temas de la educación superior y usted ha sido como aquí la parte un poco más olvidada del conflicto estudiantil. Claro, hoy nosotros lo reiteramos. Se está discutiendo dentro de la clase política, entre cuatro paredes, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, cuál va a ser el futuro de las leyes de educación. Pero no se está discutiendo casi nada, son rasgos bastante generales y además se está discutiendo en su mayoría temas de educación superior. Nosotros hemos sido totalmente desplazados de un lugar céntrico que tuvimos el día 25 de mayo, en que organizamos la primera manifestación, hasta hoy, en los días de octubre y en los próximos días creemos que va a ser de la misma manera si no empezamos a manifestarnos. Hemos sido desplazados de un lugar céntrico a la periferia de la discusión. Ya no se está discutiendo acerca de temas secundarios y es por eso que queremos replantear objetivos principales, como son, por ejemplo, el pase escolar gratuito o la de municipalización, que son los temas céntricos de la escolaridad secundaria hoy en día. ¿Y ese es problema de la autoridad o es problema también de la CONFECH? Nosotros no creíamos que sea un tema de la CONFECH, lo nombrábamos anteriormente. Entonces, no es una lógica de cada uno negocia por su lado, pero ellos han estado conversando claramente los temas de los estudiantes universitarios porque, bueno, están mucho más interiorizados dentro de su petitorio. Creemos que es un problema que viene netamente de la misma autoridad, porque al parecer le apremia mucho más la pérdida de dinero que es mucho más grande dentro de las universidades que dentro de las escuelas secundarias. Y ahora, entonces, ¿cómo responden a eso? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes entre los estudiantes, especialmente aquellos que necesariamente van a perder el año, sienten que el costo que están pagando es demasiado alto para lo que están consiguiendo? Creemos que el costo no es demasiado alto. Nosotros hemos hablado de un tema social. Este movimiento por la educación, que en algún momento empezó así, con un movimiento netamente por la educación, ya se ha ampliado a diferentes capas sociales. Por lo demás, es un movimiento que se ha ampliado totalmente y la sociedad lo ha asumido de esa manera. La gente se ha interiorizado, por lo tanto, hoy los estudiantes cumplimos con una labor que era poder reconstruir, en parte lo que fue en algún tiempo la organización ciudadana, la organización de la gente. A pesar de que la gente hoy se ha organizado en base al apoyo al movimiento estudiantil, ya se están transversalizando los temas que se están conversando dentro de las asambleas ciudadanas, dentro de las asambleas barriales y dentro de las juntas de vecinos. Ese es un objetivo bastante fuerte y bastante importante para nosotros porque creemos en la importancia que tiene esto. Sabemos que si seguimos movilizados durante algún tiempo más podemos conseguir objetivos mucho más transversales como son de la educación secundaria o temas de la educación universitaria. Por lo tanto, creemos que el tiempo que hemos estado nosotros movilizados, que ya cuenta casi seis meses, no ha sido un tiempo perdido y no ha sido un tiempo en vano. ¿No tienen el temor al fracaso? No tenemos el temor al fracaso porque, como decía yo anteriormente, hoy es un 89% de la sociedad el que nos está respaldando a nosotros como un movimiento. Entonces tenemos un respaldo y una capa social bastante grande. Las últimas encuestas indicaban que el gobierno no subió a superar el 30% de aprobación. Inclusive, hoy podíamos leer en el periódico de Clinic que el presidente Sebastián Piñera es el presidente menos aprobado de América Latina. Alfredo Bielma, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por su tiempo para escucharnos.